Hola gente de Materia Gris, les saluda César Angulo, gestor cultural y director de Arte por la Paz. Quiero desearles un feliz fin de año, que compartan todo lo hermoso con su familia y también que pongan mucha atención a lo que se viene ahora para el próximo febrero. Las buenas decisiones no solo se toman para nuestras cuestiones personales, este país en rumba a un cambio o a seguir en lo mismo. Así que espero que este fin de año usted también reflexione sobre el rumbo que queremos darle a nuestro país. Pásenla muy bien, muchos abrazos a todos y felices fiestas.